¡Yeeh! ¿Qué pasa familia? Estamos en Brides Construcitor... Mi inglés es una mierda... ¡Portal! ¡Ja, ja! Este juego es como el Polybridge, aquel que salió de construir puentes tan famoso Pero este tiene un toquecito como el Portal, no sé si conocéis el juego del Portal Que es un juego así como de... de puzle, como aquel que dice, ¿no? Entre comillas Que es de hacer unos portales e intentar avanzar así, está bastante de puta madre, ¿vale? O sea, tú pones dos portales, pones uno que es azul y un amarillo Que por uno entras y por el otro sales, así de simple Pero esto lo han basado en un juego de construir puentes Así que es una mezcla perfecta porque lo que he jugado al Portal, habéis visto que ese juego es una puta maravilla Y aquí ya, en puzle ya, o sea, en puente ya, de puta madre Así que vamos a jugar... no lo he probado, ¿vale? Pero he estado viendo vídeos, ¿vale? Para verlo más o menos porque realmente el juego me lo han dado, ¿vale? Vale, 10 euros en Steam, es un juego que no vale muy caro Me lo regalaron, me dijeron, toma, pruébalo, a ver qué tal, si te gusta, no te gusta A ver si es tu opinión, danos tu opinión Si es una mierda diré que es una mierda Si es bueno lo subiré directamente Porque a mí si es bueno me gusta y si no me gusta pues... Puerta, porque me han dado muchos que no me gustan y he dicho... Te lo comes tú, ¿sabes? Vale, y bien ¿Quieres que te reasignen como jefe guardián para la iniciativa de salto vehicular de apertura de ciencia? ¿Hay algún otro puesto disponible? No, todo sea por la ciencia, tío Así se habla, mira tus principios siempre... Claro, claro, claro El protocolo me obligaba a hacerte una entrevista, solo que será una pregunta ¿Todo listo? Todo listo Prepárate, y ahora dime ¿Qué haría si la vida te diese limones? Pues limonada, hijo puchi Bien pensado Te refrescará cuando vuelvas del viaje por el... Venga Te refrescará, dicho Te incinerará o algo así ponía o algo raro, yo que sé Y bien, ¿quieres que te reasignen como jefe guardián para la iniciativa de salto vehicular de... Todo sea por la ciencia Así se habla, mira tus vídeos, aceptar ¿El protocolo me obligaba a hacerte 30 y 30? Solo si no, pregunto ¿Todo listo? Sí A lo mejor es que ya la he cagado Eh, papá, te llamo, dime ¿Qué haría si la vida te diera limones? ¿Le devolvería los limones a la vida? ¿Alguno sentimiento alborgenológico? Esa es la actitud que necesitamos para los jefes guardias Ahora ve a tu mesa, haznos sentir orgullosos Pues vale Era ese el... El de este, eh La respuesta que había que dar Esa era la buena, no era la de la limonada, eh Hala, todo lo demás a la puta calle Que no servís pa'l curro Vale A ver Creo, no sé si se va a escuchar un poquito fuerte Supongo que ahora lo pararé un momentito Y escucharé a ver cómo se escucha con el volumen Si está muy fuerte o no Vale, creo que ahora se va a escuchar un poco mejor No se va a escuchar la música tan fuerte Así que seguimos No te relajes demasiado leyendo revistas de construcción Es hora de empezar Ok Las regulaciones del centro de desarrollo exigen que a todos los aprendices superan una serie de pruebas de competencia en vigilancia No hay de qué preocuparse Retendremos tus pagos durante... ¡Hijos de puta! Me van a retener los pagos Esta serie de cámaras podrán a prueba tus habilidades destructivas y constructivas ¿Todo listo para seguir en estos hombros? Tu sombrero dorado de jefe guardián Es que yo leo tan rápido que a veces me salto las palabras Soy así de listo Por eso luego ni me entero de lo que hablo A ver, primer puente Ok Tenemos aquí el patatito Hola, qué alegría volver a verte En el centro de desarrollo Muy bien Compartición de apertura Ok Según las normas internas todos los candidatos deben completar esta serie de pruebas Para probar otra serie de pruebas Me parece correcto Antes de empezar te recuerdo que pueden producirse lesiones graves Pues ten cuidado En caso de que se produzca un paciente laboral El centro de desarrollo quiere aclarar que avisarías usadas No avisarás a tu familia sin deducir nada de tu salario Muy bien Vale, hay que entrar por aquí Y hay que salir por aquí Me parece muy bien Tu primera tarea consiste en construir un puente para que un vehículo de prueba pueda alcanzar la salida de la cámara de pruebas Perfecto Primero tenemos que eliminar el inútil legado que dejó tu... Hostia, es que el tío no veas que mierda macho aquí el cabrón Venga A ver Esto es una shit, eh Una shit total Todo fuera Todo fuera Perfecto Perfecto Mi habilidad para estos salarios es impresionante Normal Ahí tenemos una construcción nueva con estos talones plegables de andamio de apertura Vale Estos son Pulsar en un punto de construcción para empezar a construir Poner el cursor a este lugar deseado Con esto se cancela la operación Perfecto Entonces Yo quiero un... Vale De aquí Hasta aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí Aquí Vale Entonces esto cancelo De aquí Lógicamente ya está puesto O sea, no hay mucho que ver Y de aquí Pues aquí Vamos a probar Vamos a probar porque es lo que había puesto Muy... Vale El puente necesita todavía una calzada para que el vehículo pueda... Claro Si no pasa el coche pues... Perfecto Hay que poner una de esto Que la vamos a poner... Creo que es aquí ¿No? Así Así Y así Vale Pues conducir Vale, vale Si eso es lo que intento Conducir A ver si hay cochecico buena ahí Vale Ahora soy una puta máquina de montar puentes, tío Vale Bien hecho Has derrochado 10.100 pavos Vehículos templos entregados Bueno Si quieres Si pasaran más Pues pasarían O sea Es un puentazo de la hostia Este puente es una mierda Ya lo estoy viendo ya del tirón Haz clic para empezar Eh, vale Chatunga No me coman mucho el tarro Eh, cuesta arriba, cuesta abajo Vale, sí Esta calzada va a cuesta arriba Pero no salta para vehículos En lugar de destruir estos componentes Modificaremos su localización Perfecto Eh, vale A ver O sea Esto ¿Qué coño? Eh, mantén esto en el punto de vista Y se agraba ahí Hasta que el modo No, y se agraba en la posición Vale Pues es que es lo que intento Es lo que intento Dijo Puchi A ver Hay que darle a esto Tío ¿Por qué me pones que mantenga este botón Si este botón lo que hace es girar esto? Y yo Puchi A ver Nada, eh Que hace lo que le salen los huevos, eh Pues nada Eh Mueve la calzada de 630 en la línea de puntos Pero si es que es lo que intento Pero te vas Desgraciati A ver Tú pa' aquí Y si tú Nada, tío ¿Vale? Déjame, eh Tío Esto yo creo que habrá que toquetearlo Porque esto no va bien, eh Algo está pasando aquí Que no funciona, eh Voy a echarlo un vistacío Vaya, ya le pide el rollo ¿Vale? Hay que dejarlo apretado a saco Exacto Y este Hay que dejarlo apretado un rato Perfecto Si lo Le das Lo dejas pulsar Pero mueves un poco el ratón Se cancela esa acción ¿Vale? Entonces vamos a Poner de aquí Aquí un de esto Y de aquí Aquí Otro más Ok Es el primer punto de esta lista Ahora hay que construir una rampa de vehículos Para poder llegar Hasta la salida Una rampa O sea, para que salten Pues perfecto Yo esto me lo hago en un momento Chatunga Mira, mira Para aquí Aquí Y aquí Si es que ya estaba hecho Aquí la ponemos Y aquí la ponemos ¿Qué te parece? La metodora del documento Pero traemos un mensaje sin importancia Esto es un menú ¿Vale? Este Esto Esto que veis aquí ¿Vale? Arriba Yo tengo un amigo ¿Vale? Que lo tiene tatuado A ver si sabe alguien En los comentarios Me lo decís A ver si alguien sabe Quien tiene tatuado esto de aquí ¿Vale? Ahí lo dejo ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Guardar? Guardar Por poner algo No sé Es que no sé Que había que hacer Vale Conducir Venga Asaltar Todo el mundo Ah No se puede Tirar un montón De coches Madre mía Que bueno que soy Soy una máquina Un convoy Convoy Todos juntos Venga Todos juntos Todo el mundo Asaltar ahí Va A fuego Mira 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 como saltan Wow 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 Madre de Dios Perfectísimo Excelente Siguiente nivel Soy una máquina O no soy una máquina A ver Perfecto A ver Observa la disposición De la cámara de prueba Si darte cuenta De que es imposible Que el vehículo Llegue a su destino Si Lo veo Pero ahora seguro Que me dices Que ponga portales Del portal ¿Verdad? Voy a dar la cámara de prueba A ver si se verá mejorada Con un túnel Sí De apertura Un portal El portal se abrirá en 3, 2, 1 Perfecto Ahí tenéis los portales Cualquier vehículo Que entre por un lado Del portal Se da instantáneamente A la misma velocidad Encima El rápido progreso Ha demostrado Que hasta los empleados Más simples Pueden llevar Para tear un puente Mientras nuestros conductores Expertos Se encargan De la compleja física Ya me la he quitado Os despuchi Bueno Da igual Vamos a hacer esto Venga Vale Y yo por lo que estoy viendo Aquí Vale Esto va collado Pues mira Lo vamos a poner tal que aquí Fíjate tú Vale Y esto Aquí Y este Aquí Por poner algo A ver esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ah Pues no hacía falta esto Gente Vale, vale Vale Super cable Vale Entonces esto lo podemos quitar Perfecto No veas La voz Se te queda ahí en la cabeza Y es un poco Molesta Mierda No sé que coño he puesto aquí ¿Cómo puedo quitar esto? Quiero quitarlo Ah sí Mira Ya está Lo he quitado Tomas por culo Vamos a ver Cable de aquí Aquí Y cable de aquí Aquí Perfecto Lo sé Don't worry These Intradimensional gates Have been proven Completely safe For custodial staff Sí Sí Pero tendré que acabar esto ¿No? ¿Y a Puchi? Si no que Vale Me está Pero que no hay puerta aquí Loca Por tu culpa Voy a cagarla Se cayó Para proteger Para proteger Valuable testing Aparatos Vehicle drivers Are not permitted To make contact With the deadly fluid On the chamber floor Normal Si es que En caso de que fracases Tu foto parecerá uniforme Como causa de la muerte Joder Qué suerte que te digo Vale, vale Tranquilo, tranquilo Déjame construir ¿Vale? Y yo esto Te lo apaño En un momentico Ahora ¿Vale? Hostia Un poquito Yokey Está salido ¿Eh? Vale De aquí Y aquí Perfecto Y voy a poner unos super cables Ya que están De aquí Aquí Y de aquí Aquí Y creo que voy a poner otro Incluso De aquí Aquí Por poner Y otro de aquí Aquí Oye tío Aquí gastamos El par de ¿Sabes? Que hay pastuki Hay pastuki Conducir Venga ahí Hostia No, 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 no Pausa Que no he puesto Mierda tío Vale Construir Construir Que no he puesto la carecera Tío Se me van a caer Los coches ¿Sabes? Hostia puta A ver, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dale caña Dale caña ahí A ver ahora A ver ahora Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Convoy Venga Todo junto Lo que no sé Si se aguantará Este puente Con todos juntos No lo sé No lo sé Perfecto 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 Chavales Es que soy una máquina De esto De verdad Soy una máquina Construyendo puentes Hostia Mirad aquí Los portales Y todo Uhhh Puede haber varios Pares de portales Al mismo tiempo Ya lo veo Y no hay un par De pares No, hay un montón Uno de ellos Al mortícero Hostia Vale Dice que uno de ellos Te lleva aquí Que es a lo rojo Y te revienta Totalmente Principalmente La frecuencia cardíaca Y una respuesta Si Es que No sé que portales Es lógico Eh Puede haber Vale Pues déjame una prueba Para compensar Tu factor de habilidad Como vidente Claro Es que Como adivino yo Que portal es ¿Sabes? Hmm Aquí hay tantos Tío Vale 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 Ahora todos tienen Colores distintos ¿Vale? Lo que habrá que hacer Vale A ver Eh Lo suyo Lo suyo Sería que fueran De este al azul ¿Vale? O sea De este Al azul Vale Ponemos aquí Unos cablecitos Que creo que va a ser Lo suyo Vale Ponemos una carreterita Porque el azul Va a salir aquí Y desde el azul Habrá que construir Al rojo ¿Vale? O sea Tendrá que construirse Al rojo Perfecto Vamos a poner carretera Está un poco inestable Este de esto Pero Oye No es mi culpa Oh No llega tío No llega Bueno da igual Vamos a poner unos cablecitos Por ejemplo Aquí Eh De este A este Nos vamos a gastar Más pasta Pero Creo que va a ser Mucho más seguro Incluso hasta te diría De poner uno De De Mira De aquí A aquí Y de Eh Aquí Aquí Por poner ¿Sabes? Y le vamos a poner Hasta calzada Tío Que quede eso Súper duro Y de aquí A aquí Un cable Pues ya que sé Por poner Gasto una de pasta Que te cagas Seguro Pero segurísimo Vamos a conducir Vamos a probar A ver que tal El puentecico este A ver que tal Ha salido Hostia Espérate Loco Eh Espera Espera Ah bueno Aquí no hay No hace falta poner Vale vale Nada Que no hay carretera Digo Hostia Pues pegará un salto De la muerte Porque otra cosa No sé que va a hacer Vale La carretera esa es perfecta Espérate Vamos a hacer una cosa Antes de gastar tanta pasta Lo que podemos es quitar ¿Cómo se quitaba tío? ¿Cómo se quitaba esto? A ver Eh Quiero quitarte ¿Me entiendes? ¿Cómo te quito tío? A ver Vamos a hacer una prueba Claro Ahora no me deja Bueno pues da igual Venga Ah claro Claro que esto Ahí va Me he salido del juego Sin querer A ver Ahora Si escucháis roncar Es mi perro Que el pobrecito Que está durmiendo Lo dejaremos que duerma Pobrete Que duerme bastante mal El jodío A ver Esto Ahora sí A ver Esto No se supone que Si lo dejo pulsado ¿No? ¿Eh? ¿Cómo lo quito yo? Vale pues da igual Vamos a conducir así Y es lo que hay tíos Ya a la próxima Iré con cuidado Y me miraré A ver Cómo puedo quitar Otra vez Las líneas Hostia La velocidad Que lleva tú Hostia De puta madre Convoy Convoy Todos juntos ¿Cómo que mediocre? Todos juntos Allá saco Ya verás tú Cómo aguanta este puente Tú Esto es una puta máquina Mira, mira, mira Cómo pasan todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ala Excelente Normal Normal Wow Esto está muy chungo Tiene toda la pinta Esta nueva es una Esa es una Esa es una Esa es una Construcción al principio Y al final de la calzada Ok En estos casos Los puentes deben sujetarse Con andamios Para Hostia Ok Andales saqueados Que supongo que son Esto de aquí Ok Hemos colocado dos puentes Como referencia Sí, estos dos Se ve como copiar estos diseños Claro Es lo más lógico Ya que están hechos Pues Le daremos caña Vale Vamos a hacer este último A ver Y si os mola el juego De verdad Que lo vamos a seguir subiendo Porque si te sois sincero A mí me ha molado un montón Tío A mí me ha molado mucho La verdad es que me ha molado un montón Y de aquí Pues nada Aquí Vale Perfecto Pues ahora habrá que hacer Los andamios De la muerte Aquí Uy Ese se me ha quedado un poco chueco Un poco A tomar por culen Igual que ese Pero da igual A ver Esto aquí Y esto aquí Supongo que aguanta Y punto A ver Y de este Pues aquí 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 Y aquí Hostia Ese también se me ha ido un poco Pero no pasa nada Mientras aguante Ya está bien A ver Carretera 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 Vale gente Este va a ser el último Así que Espero que funcione Mira que gracioso Quedan todos los tíos Por encima de mi cabeza A ver Venga Vamos allá A ver si funciona esto Tíos Vale Ese funciona perfecto Ese funciona cojonudo Y esto funciona De puta madre Tíos Espero Que me lo hagáis Más difícil Porque soy una puta máquina Babies Soy una puta máquina A ver todos juntos Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Empiezan a salir ya por ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto ¡Woo! ¡Pam! Excelente Ahora sí que sí Pues nada gente Creo que lo vamos a dejar Hostia Este que chungo Este para el próximo día Este para el próximo día ¡Gordo! No me ves como roncas tío Este para el próximo día Así que nada Voy a dejar a la tía Estaba hablando ¿Vale? Ahí tenemos una puerta A la cual hay que poner Algún mecanismo así chungo Y si queréis verlo Si queréis que lo hagamos Decidme en los comentarios Y seguiremos con la serie De Constructor Bridge Constructor Eh... Portal En inglés ya sabéis que es fatídico Canto en inglés Inventado ¿Vale? Hablo inglés Más inventado aún Y es lo que hay Así que nada gente Un beso enorme Y hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Portaca!